Lo que quieres es ponerme mirando a Cuenca Sexo Lo que quieres es ponerme mirando a Cuenca Te estoy esperando Sexo Caliente Sexo Llámame Tranquilo papi, no te voy a chupar la sangre Solo quiero tocarte, besarte y hacerte sexo Sexo Caminar juntos de la mano por el parque No son fantasías ni sueños Llámame, te estoy esperando Caliente Yo sé que mi voz te pone muy cachondo Que no soy decente, eso triste te pone caliente Caliente No te preocupes mi amor Yo sé lo que quieres Lo que quieres es ponerme mirando a Cuenca Lo que quieres es ponerme mirando a Cuenca Lo que quieres es ponerme mirando a Cuenca Tranquilo, papi, no te voy a chupar la sangre Solo quiero tocarte, besarte y hacerte sexo Sexo Caminar juntos de la mano por el parque No son fantasías ni sueños Llámame, te estoy esperando Caliente Yo sé que mi voz te pone muy cachondo Que no soy decente, eso te estita y te pone caliente No te preocupes, mi amor Yo sé lo que quieres Lo que quieres es ponerme Miranda Cuenca Ven A trabajarme los pezones Sexo Sexo Caliente Llámame, te estoy esperando Sexo Caliente Sexo Te estoy esperando Llámame Tranquilo, papi, no te voy a chupar la sangre Solo quiero tocarte, besarte y hacerte sexo Sexo Caminar juntos de la mano por el parque No son fantasías ni sueños Llámame, te estoy esperando Caliente Yo sé que mi voz te pone muy cachondo Que no soy decente, eso te estita y te pone caliente 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 No te preocupes, mi amor Yo sé lo que quieres Sexo Caliente Caliente Sexo Te estoy esperando Llámame 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 Llámame